Me parece que Ibiza es un buen colofón de esta larguísima temporada. No me imagino mejor lugar de esta densísima temporada de competiciones nacionales e internacionales en nuestro país que terminar en Ibiza, terminar en esta fiesta y terminar con esta competición. Hemos vuelto a recuperar a la isla y además con unas perspectivas con los organizadores y con las instituciones, ayuntamiento y conseil inmejorables, para no solamente retomarlo sino potenciarlo en el futuro. Bueno, pues damos por finalizada una temporada esta 2015, que ha sido una larga temporada, pero creo que al final ha sido posiblemente una temporada muy satisfactoria. Desde la Federación Española hemos tratado de trabajar en las competiciones de la mejor manera posible, mejorando servicios, innovando dentro de las competiciones y sobre todo dando todo el posible valor añadido para nuestros deportistas, que al final es lo más importante. Además ha sido una temporada que la recordaremos como en la que más competiciones internacionales hemos tenido, seis en total, que nos han hecho llevarnos a un nivel de exigencia muy alto. Pero al final el resultado creemos que ha sido muy positivo y lo que queremos es seguir trabajando con la misma ilusión de cara al 2016, donde nos esperan nuevos retos y que estoy seguro que los abordaremos con la misma ilusión con la que hemos terminado este año 2015. Estamos cerrando aquí, pero ya estamos pensando que el año que viene. Hay muchos retos que poner en marcha, muchos campeonatos de España que queremos ir a más y sobre todo competiciones internacionales que se van a celebrar en nuestro país, que van a hacerle una vez más ese referente internacional. Y un reto que poner en marcha, anhelado por todos, por la Federación y por supuesto por los deportistas, que ese Gran Premio de España o ese Grand Prix, como le quieren llamar algunos, tanto para deportistas, con premios importantes para deportistas como para club, y que estamos terminando de configurar y que espero que en breve podamos contar cómo se va a desarrollar, pero que creo que va a ser un faro en el que se van a poder mirar los grandes clubes y los grandes deportistas españoles. Así que en ello nos vamos a poner. Ibiza cerró el telón a una intensa temporada de competiciones 2015. Competiciones que pusieron a prueba el tesón de nuestros deportistas, que los llevaron más allá del límite de la superación, forjando titanes de nuestro deporte. Una edición cargada de acción y emoción, plagada de éxitos deportivos, recuerdos imborrables y un sentimiento único. Somos Triatlón. Nos vemos en 2016.